La tarde de este viernes, la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la Casa Nº 7, Condado San Diego, a inmediaciones del kilómetro 14.5 de la Ruta de El Salvador, donde se inspeccionó un vehículo en el cual encontraron varias armas de fuego y equipos tácticos. Las autoridades han localizado 21 fusiles, cuatro lanzagranadas, siete pistolas, nueve chalecos antibalas, playeras de las Fuerzas de Seguridad Nacionales e Internacionales y radios de comunicación. Este arsenal pudo haber pertenecido a la estructura de Marlon Francisco Monroy Mioño, alias El Fantasma, según lo informó la Policía Nacional Civil.